Esta es la casa de Dios con los hombres. Este templo se comenzó a construir en la comunidad de San Nicolás de Manantiales, en el municipio de Cortazar, Guanajuato, en términos de los años 80 y comienzos de los 90, dedicado a San Nicolás de Tolentino. San Nicolás de Tolentino San Nicolás de Tolentino fue un fraile agustino, sacerdote místico, dedicado a la oración y contacto con la divinidad con Dios. Es abogado de la salud y la maternidad, patrono de las almas del purgatorio. Cuando San Nicolás estaba muy grave, muy enfermo, tuvo una visión con la Virgen María, que le daba pedazos de pan mojados con agua, para que él sanara, y al momento recuperó la salud. Y desde ese día, San Nicolás comenzó a distribuir el pan bendecido a los enfermos, exhortándolos a confiar en la protección de la Virgen María, para obtener la curación de la enfermedad. San Nicolás de Tolentino San Nicolás de Tolentino San Nicolás de Tolentino San Nicolás de Tolentino Con mucho esfuerzo mantuvieron ese apoyo y dedicaron con su trabajo y su granito de arena, para lograr construir la casa de Dios con los hombres. San Nicolás de Tolentino 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 Gracias por ver el video 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 Amén Amén Mantén Amén Y Amén Bendita Amén 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 Dios Amén 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 Aleluya, el Señor está con ustedes, vivo en el Espíritu, en tu lado el Santo Evangelio, según San Lucas, ahora mi Señor. En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía, La miez es abundante y los obreros pocos, rogar pues al dueño de la miez que mande obreros a su miez, pónganse en camino, miren que los mando como corderos en medio de lobos, no lleven talega, ni alforja, ni sandabias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino, cuando entren en una casa, digan primero, pasa a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansarás sobre ellos, su paz, si no, volverán ustedes, quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario, no anden cambiando de casa, si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les ponga, curen a los enfermos que haya, y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios, Dios, cuando entren en un pueblo y no lo reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, no los acudimos sobre ustedes, de todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Palabra del Señor Leemos en la Sagrada Escritura Unas palabras, unas palabras solemnes, y asco significativas, de Yahvé, Dios, para su pueblo, elegido, aquel pueblo, que su voluntad, libre y soberana, fue elegido, por Yahvé, por el único Dios, por el único Dios verdadero, para enterramar sobre Él, la abundancia, vinita, de su bondad y de su amor. Las palabras son, he elegido y santificado a este lugar. El Señor Dios quiso estar presente, en medio de su pueblo, quiso presidir su historia, e irla impanando poco a poco con los hilos sutiles, de su providencia, hasta llegar a la plenitud de los tiempos, cuando de aquel pueblo, terminaría la barra de Jesús. He elegido y santificado a este lugar. Dios, nuestro Señor, es el que elige siempre. Él es el que da el primer paso, antes de nosotros. pongamos, pongamos de nuestra parte alguna cosa, algún acto, alguna obra, es siempre Dios el que da el primer paso. Y ahora, el Señor ha dado ese paso para que tenga Él, para su gloria, para usar este lugar, también preparado, tan hermoso que ustedes han pedido como respuesta a Dios confecerle aquellos mismos dones y dádivas que el Señor les concedió. Así pues, este lugar será sagrado. Ya lo es. Así lo he bendecido. Y vamos a celebrarla. Yo quiso saberme de la bendición. Dios ha querido venir a estar cerca de todos y de cada uno de nosotros. No solamente viene a presidir la vida de esta comunidad, viene a participar de ella. El Señor estará en sus alegrías, pero también estará en sus penas y dolores. El Señor Dios es digna de estar aquí presente. Está en todas partes, ya lo sabemos. Hemos oído hablar de su presencia en todo lugar y todo el tiempo. Pero Dios circunscreva nosotros los humanos de una manera particular, el templo, el desilio y consagrado para alabar a Dios. Ahí circunscreva la presencia de una manera más sensible a nuestro modo de ser, de ir a entender las cosas. Dios, Nuestra Señora ha elegido este lugar. Quiere estar aquí con ustedes conviviendo paso a paso hito en hito la secuencia de su vida, de los acontecimientos que en una comunidad tienen lugar, el nacimiento de los nuevos seres humanos, su desarrollo, su infancia, su adolescencia, su juventud, su vida madura y también su tercera edad. El final de la vida. El Señor nos espera y la respuesta de todos ustedes debe ser pronta, generosa, govial, alegre. Aquí está el Señor, aquí está en el lugar en que Él ha elegido y al que ha santificado. Nosotros somos su pueblo, Él será siempre nuestro Señor. recordemos en esta primera Eucaristía a quienes hayan fallecido, a quienes hayan pasado a otra vida y se hayan en este mundo pero que tuvieron el anhelo y el deseo de tener algún día su fe. y en general a todos, fieles y muchos, por ello vamos a pagar nuestras amigas. Para que todos los presentes, los familiares, y a sus amigos, y a su amigas, el cielo derrame hoy una catarata de gracias, un sinnúmero de bendiciones, porque el Señor está aquí en medio de ustedes. en el nombre del Padre, y el Hijo de Dios, amén. Por nuestro Santo Padre, y el Papa Juan Pablo II, y por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Amén. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afortunados, para que la gracia de Dios nos mueva a reviviar esos males, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí perdidos, para que vivamos en amor fraterno, y formemos una comunidad verdadera en el centro de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha Dios todo el poder de su casa y suplicación de tu pueblo, y con sed nos lo que pedimos, confiados en tu bondad, por Jesucristo en tu Señor. Amén. Dios, vamos. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias. 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 De manera que sea para nosotros el cuerpo y sangre del Espíritu Nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada a su mamá, dando de gracias a los partidos y los gracias a sus discípulos, diciendo, formando a comer todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por nosotros. Y al mismo modo, acabada la cena, tomando el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasamos a sus discípulos, diciendo, tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, dando de la alianza nueva y eterna, que será entregada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, no se debe agravar en memoria de la muerte. Por Cristo, por Él y en Él, a mi Dios Padre omnipotente, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, coronavirus Every USA, ylords, en la tierra como en alianza nueva y otra かintage, nuestro renwise por todo el occidente, nos atrevemos a ver, la lluviaja ventana en la tierra como 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 en la tierra, cuando decimos, serán la izolada como en la tierra 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 como en el baile ramando de todo elWORODY, PER paintingamos nuestros recorridos de tus desayunos, Nos damos paternalmente un saludo de paz. De piedad de los ojos, de piedad, Aleluya, aleluya, que grita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. La vida es menor, la cual las pierdes, que mi vida va a ser mí. ¿Quieres uno? ¡Claro que sí! ¡Ándela! Sus panecitos le salen por así Ahorita le vamos a pegar Todas las noches Corazón La R Winter ' ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Para que mis videos te lleguen a ti! ¡Arreglpe! ¡Power huir! ¡Nos no te lleguen a ti! ¡Con lo preguntas! ¡Gracias! 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 ¡Pastel hombre! ¡Gracias! 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 Amén. 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 mujeres y bendito el fruto de tu vientre de Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles aman, trabajan a Dios Pulpio en la hostia que vengo a volar Pulpio en la hostia que vengo a volar Bendito, bendito, bendito sea Dios 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 Amén.